Aquí en Santa Cruz compadre, sigan al mafioso enamorado, corridos por ahí del Copa Pollo No quiero que nadie sepa, porque se hace mal a fiesta Porque yo no tengo problema, pues en el momento de yo quiero desaparecer Porque hicieron a la hueca, ahora me la hago a hueco Voy a romperme a la hueca, y por el día no me quiera, y se casaría a la hueca Pero el día no quiere verte, dice que soy un mafioso, y que se vio mucha gente Pero no pude evitar, me enamoré seriamente Allí yo te cuesta, arriba de los pies bando, me despcríbete Porque no cambia, porque te voy mighty que sí Porque se vio desce de algo loco Compáñate un pollo romano, mebase Schwab mel oisha três Por aquí en Santa Cruz compadre, la música y 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 la música huelga Se empañó la camioneta, se empañó con las alas Ya se fue enamorado, ella me estará solado Es el caso de un marido, que no estaré equivocado En el que vino a tomar, lo voy a estar esperando Se llama el mafioso enamorado, compadre, inspiración de Copa Pocho, Arturo Valdece Pollo